Ya te vi sobrinita Hola Que bien Hola G1 Saludos Texas Gracias Bueno amigos buenos días Estamos transmitiendo en Echos Rock La más reciente columna Que como les he comentado Sale Primero Bueno aquí en el sitio Y en el impreso Del suplemento cultural La Jiribilla Que sale en el periódico gráfico De Jalapa Veracruz Aquí bueno Salimos Cada 15 días Y pues afortunadamente Hemos recibido buenos Buenos comentarios En esta ocasión La edición del sábado pasado De Echos Rock Tuvo La colaboración Nuevamente de Mi amigo Tuitero Arpeyo Que ha Presentado Varios covers Que el produce Con muy buena calidad Pero en esta ocasión Nos dice Que un primo de el Es el que El que lo hace Así es de que Están ustedes Cordialmente invitados A escucharla Ya lleva 183 Personas Alcanzadas Después está Esta foto Que yo le llamo Foto de impacto De mi amigo Pato Rascón Esta Lleva 89 Personas Alcanzadas Y luego Dennis Juan Antes Your Your Skill Nos presenta Esta obra De Marilyn Monroe Es O Técnica De Stency Y ya Lleva Una estadística De 162 Personas Alcanzadas Y bueno A partir De Esta Última Edición Estoy poniendo Un aperitivo Que yo le llamo Así Y Youtube Me puso Una sugerencia De Pink Floyd Sin balín Tocaba en vivo Pero en una iglesia El 15 de junio De 1971 Y bueno Esta es la edición De cirrus Minor Vamos a desplegarla Ahí va Ahí va Y bien Pues si Led Zeppelin Es una banda Con una trayectoria De más de 40 años Que ha sido Un referente Y un influyente En el rock Como nosotros Lo conocemos Es una banda Es una banda Que Ha vendido Más de 200 millones De álbumes Sin considerar La música digital Y que como les decía Ha sido un referente Y un influyente En muchas bandas No solamente Han tocado Rock and roll Sino también Le han entrado Al soul Música celta Música india Folk Country Y pues por ahí También música Con tintes egipcios Fue fundada Fue fundada Por Jimmy Page A quien Más adelante Bueno Jimmy Page Era un músico De sesión Pero Tuvo Era tan bueno Que tocó Con varios músicos En canciones Como Can't explain De The Who La famosísima De Tom Jones Is not Un musical Con Joe Cocker En With a Little Help of My Friends Nada más Que no en Woodstock Sino en la grabación Y en 1964 Entra Por Eric Clapton En aquella banda Famosa también De Yard Beats Cuando se desintegra Yard Beats Decide formar Una nueva banda Y se le une John Paul Jones John Bonham Y Por supuesto A quien estamos Escuchando Quien es A ver Claro Robert Grant Bien La discografía De Let's Sepp El dinero Relativamente corta Tiene En su haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 discos Aunque el Koda Es un disco póstumo Ya que es posterior A la muerte De John Bonham Yo los invito A que entren En la página En Echo Rock Y bueno pues ya Con tranquilidad Vean Todo lo que es El historial De este álbum Y más que nada Parte de la trayectoria De Let's Sepp Y yo de alguna manera Aquí hago un breve Un pequeño homenaje A John Bonham Porque siento que La historia Lo ha descuidado ¿Verdad? Estas son algunas De las fotos Que aparecen En el sitio Ahora bien Para no extenderme mucho Les presento El LP Que tiene la característica De que En esta parte De Interior Se mueve Y bueno Ese es un debate Que se presenta O que yo Presento Acerca del concepto De los álbumes Como eran anteriormente Ahí ven ustedes Vemos la parte Posterior Y el concepto Artístico Del álbum Bien Pues afortunadamente Ha ido Con mucha aceptación Cirrus Minor Y recientemente Esta página Que se llama Más Dimensiones Sacó Nuestra edición Anterior Acerca de La banda Alice Cooper El músculo del amor Que ya les hablé Yo Anteriormente Y bueno Aquí Modificaron La presentación Inclusive El editor Estorban Tuvo bien Quitar Algún La parte final Quitó fotos Pero bueno Estamos En un proceso Pues pensando En si continuamos En este sitio Yo pienso que sí Porque para un periodista Es muy importante Tener varias plataformas Yo tengo la fortuna De tener la plataforma De La prensa escrita La página de Face De De la jiribilla Y pues Vialidad Calapa Que aquí sí Sale íntegra Lamentablemente Ahorita han tenido Algunos problemas Con Con La subida Entonces Está pendiente Esta Del Led Zeppelin 3 Yo les agradezco Mucho su atención Y Bueno pues También Hay otro proyecto De otra Otra página Que está en formación Se acaban De comunicar Conmigo Y están Interesados En publicar Echo Rock También Bueno más que Echo Rock Sirvos Minor Con sus presentaciones Seguramente Vamos a Estar ahí Y pues Ha sido Afortunada Esta aceptación Que Pues seguramente Vamos a abrir Un canal de YouTube Con la narración De nuestras Columnas Yo los invito A que El siguiente Sábado De este Al que sigue Nos lean Vamos a Tratar Este disco Nada más Y nada menos Que de Jimmy Hendrix Axis Bold As Love Eje ardiente Como el amor Y bueno Después Viene este Tommy Dehove Que les parece Buenos platillos Porque enroleros Los que nos vamos a dar Saludos amigos Y nos vemos En la próxima Chao Los que nos vamos a dar